He oído que los drones fantasmas han matado a alguien. ¡Está en todas las noticias! Sí, siempre está en todas las noticias. ¡Oye! ¿No tenía una misión que hacer contigo? ¿Por qué no recuerdo que me aparezca en la lista de misiones cuando la hemos comprobado hace un rato? ¿Qué me pedías? Sojiro parece preocupado sobre el tío de Futaba. ¿Pasaría algo si meto mis narices en el problema de Sojiro y Futaba? ¡Ah! Necesito cuidar de la estúpida planta que no deja de cuidarse. No necesitaba una misión, necesito tener comprensión angelical. Literalmente la máxima para... Vale, pensaba que tenía que hacer una misión para ti. Estaba asumiendo que tenía que hacer una misión para ti todo este tiempo. Y no recordaba haberla visto en la lista de misiones. Tenemos que... Ser muy... Muy buenos. Muchísimo, además. Mientras tanto, podemos quedar con nadie... Y... Reportera. Y nadie... ¿Reportera o pescar? O... Yo qué sé. Pocas más opciones. Pero ya empieza a pedir bastante la gente niveles 5 y eso me parece solamente regular. ¿De qué forma puedo subir la amabilidad de esta? La comprensión. Quedamos con la reportera, no tenemos muchísimas más opciones. Las cosas como son. Trabajar en el bar es una opción. Trabajar en el bar no sube estadísticas. Eso es 100% verdad. Por cierto, quedan como 3 días antes de que empiecen los exámenes. Creo que lo vamos a dejar en los exámenes. Leyendo libros es otra opción. Teníamos un libro a medio. Vamos a quedar con la reportera, pero luego a lo mejor deberíamos alguna noche hacer tiempo para trabajar en el bar aunque haya enlaces sociales que quieran quedar. Porque... Puedo subir prácticamente la estadística que quiera. Sí que vienes aquí muchísimo. Pero no me importa siempre que te estés con cuidado, eh. Pues eso. Comidas Okumura, eso ha sido inesperado, eh. Inesperado. Y entonces... Tu director se suicida. No, el director fue antes. Tú no eres la de las noticias. El público culpa a los ladrones fantasma por ambos incidentes. Pero algo no está bien. Algo no encaja. Tal vez se me esté pegando algo tuyo. Pero supongo... Que una... Periodista tiene que... Dudar de todo. Tiene que cuestionarse todo. Tienes información. Tienes mucha información sobre los ladrones fantasma. Sí, han matado a uno. Definitivamente confirmado. Aparte, ha sido Mísima seguro el culpable. Teorías mías, pero son 100% verdad comprobadas. Y si no, que te lo diga el gato. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con olla? No tengo muchísimas más opciones. Fue un poco muerte anunciada así lo del... Padre. En paz descanse. Olla está más borracha de lo normal. Me aproveché de ella. Digo, le di información. Siento que mi vínculo con olla ha aumentado... Mira que bien. ¿Por qué eres una de mis últimas opciones por las noches? No quiere quedar ni Dios. ¿Mi Sima no queda por las noches? ¿Qué coño le ha pasado? Por Dios, qué mal estamos. Que estoy esperando a ver si Mísima quiere quedar. Sabadillo, sabadete. Y sigue bajando el nivel de lo que la gente cree en nosotros. Así que solamente nos estaban engañando. No hemos nunca, jamás hecho ninguna declaración pública. Habéis asumido cosas. Yo creo. Supongo que Akechi tenía razón después de todo. Retira eso. Os vamos a por ti. No, todavía creen los ladrones fantasma. Son asesinos, ¿verdad? Dos prisas y arrestarle. Sí, se van a dar igual de prisa que para arrestar al tío este mafioso que tenía el banco volador espacial en el... Y estaba estafando a todo el mundo aquí. ¿Cuánto tiempo va a dejar que la policía... ¿Cuánto tiempo le va a permitir a la policía que anden libres? Planta, mierda, la planta. Espero que ayer no quisiera nutrientes. Esta noche lo miro. Sería mala suerte estarme dando todos los días y justo el día que no. Me pregunto si Okumura... Me pregunto cuando Okumura-san va a volver... Va a empezar a volver a la escuela. Sé que el funeral es pronto. Han pasado tres días. Déjale una semana, por lo menos. Por favor. Que es que es su padre y además era el único familiar con el que vivía. Que sepamos. Tiene que ser duro organizar el funeral para un... Pez gordo, presidente de compañía. Okumura-san es... Es usualmente bastante callada. ¿Crees que estará bien? Es difícil creer que el padre de una chica tan buena pueda ser tan malo. No me esperaba esto a dos lados en el fantasma. Eso fue una ejecución pública en toda regla. Fuka es el primer caso en el que ha participado y justo va y sale mal. Tiene que... No entiendo cómo está tan calmada, de verdad. No me cabe en la cabeza. Como que debería estar pensando que ha podido ser cómplice del asesinato. Y que de verdad somos lo peor del universo. Y no... O sea, tendría más sentido que hubiera un enfado por parte de Fuka contra el resto de nosotros ahora que no la tontería del gato antes de que apareciera Fuka. O sea, eso no tuvo absolutamente ningún sentido. Tendría más sentido que hubiera alguna división del equipo aquí. Que no... Cuando la persecución está súper fea en las... En el subterráneo. Ya está, ¿no? Estoy bien. No puedes estar bien. Las cosas... Están... Mal. Online. Simplemente nos están llamando asesinos. Se refieren a nosotros como si fuéramos un puñado de asesinos. Todas las celebridades que nos apoyaban están siendo criticadas ahora también. Todo se ha puesto a arder en llamas y que se ha liado parda. La gente está poniendo cosas... Está... Poniendo cosas sobre esto en todas partes. Es la historia de siempre, solo que ahora es negativa en lugar de positiva, entre comillas. Dudo mucho que... Cualquiera que nos apoyara lo hiciera honestamente. Tiene que haber muchos en los que simplemente se fueron al... Al bando ganador. Sí, al sol que... Se arrimaban al sol que más calienta. Tengo sentimientos enfrentados sobre esto cuando lo pones de esa forma. Esto te hace volver... Te hace pensar en muchas cosas... De nuevo. Aunque dejando de esa parte, tenemos que enfrentarnos a esta... A nuestra situación ahora... Al principio. Antes. Nuestra situación continúa empeorando. No podemos... Relajarnos, sentarnos y... Ver cómo ocurre esto. Ahora sí, tenemos... No podemos hacer nada hasta que no tengamos ninguna pista. ¿Qué supone que vamos a hacer entonces? Justo cuando acaben vuestros exámenes será el momento perfecto para que avance la historia. El juego me está diciendo de forma bastante descarada. Primero los exámenes y luego ya avanza la historia. No te preocupes. ¿Ah? ¿Para qué? No te preocupes. De todas formas... No te preocupes. Simplemente espérate... A ver qué ocurre. Por el momento vamos a discutir de estas cosas después de que acabemos los exámenes. No hay forma de que me pueda centrar en los exámenes con esto. ¿Puedes alguna vez? ¡Ey, polleces! Yo no he sido. ¡Tú, presta atención! ¿Así es como escuchas cuando aquel te está hablando? Honestamente, sí. Siento instintos asesinos. ¡Ja! ¡Wow! ¡Qué forma de esquivar más épica! ¡Eso es una locura! ¡Es un ninja! Creo que esto es por tener proficencia o algo de eso. Consigo esquivar lo que al principio del juego me parece que ya ocurrió y te daba. ¡Lo que sea! ¡Continuando! ¡Guau! ¡Has recibido atención de toda la clase! ¡Tu encanto definitivamente ha aumentado! ¡Eso sí se lo va a Makoto porque no se lo acaba de creer! ¡Se lo creerá! ¡Esta vez dos puntos no está mal! No se lo termina de creer todavía. ¡La estadística es gratis es bueno! Creo que hace falta alguna estadística para poder esquivar eso que al principio no podías esquivar. Supongo que sea proficencia es lo que más me cuadra. ¿O agallas? La gente está diciendo cosas terribles sobre nosotros, llamándonos asesinos. Pues lo de siempre. ¿Cuándo son tus exámenes? Curiosa pregunta. ¿El lunes, creo? Va... ¿Tienes exámenes dentro de poco? Los míos son pronto. Estudiar juntos podría ser una buena estrategia. Sin embargo, no puedo garantizarte que sea de ninguna ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedar con Yusuke? No recordaba que la gente te pedía estudiar. Lo había olvidado. Pues depende. Si quieres subir el nivel... Su nivel acaba de subir hace poco, ¿verdad? No sería mala idea estudiar con Yusuke. Nos puede subir punticos con él. Alternativamente, Futaba quiere subir de nivel. Yusuke acaba de subir a nivel 8. Estudiar con él nos podría acercar al nivel 9. Y eso no es mala idea. O Futaba quiere subir de nivel. Aparte de la inteligencia que nos da. Que nunca está de más. Creo que nada nos pide nivel 5 de inteligencia todavía, pero puede que haya algo. Su nivel acaba de subir a nivel 8, así que es un momento perfecto para quedar con él a estudiar. Y Futaba sube de nivel no sé a cuál. Pero también lleva buen ritmo. Con esta sequía de enlaces sociales que parará cuando por fin consigamos hacer las misiones. Futaba o estudiar con el Yusuke. Que nos subirá inteligencia más enlace con él. Yusuke o Futaba. 1, 2 y 3. Yusuke. Yusuke. Al principio han dicho más Futaba pero luego Yusuke. Pues mira, sí. Vamos a estudiar. Para cambiar el ritmo. Que no solemos hacerlo nunca. Y con un poco de suerte puede que vayamos y veamos a Stanley, que siempre mola. ¡Enséñame! Espero que tengamos alguna clase artística o algo, porque no sé si he entendido. El Leblanc debería estar bien, ¿correcto? Pensaba que íbamos a ir al otro bar, al restaurante donde éramos siempre, para ver a Stanley. A ver si nos podía ofrecer su sabiduría porque ha vivido mucho y eso. Leblanc es tan confortable, tan cómodo. Mi mente trabaja más rápido aquí. Así es... Mi mente trabaja más rápido aquí, por lo tanto ayudándome a progresar en mis estudios a un ritmo maravilloso. ¡Absolutamente! ¿Crees que será el café? Es lo que tiene la cafeína. Será las drogas que te hemos metido en el café. Será el café. Hablando de drogas, la doctora a ver si podemos hacer su misión y... Tenía buen nivel también, ya. Puede que ese sea el caso, pero... Apostaría que realmente... Es que vosotros... En realidad apostaría porque realmente... Apostaría... A que es, en realidad, porque vosotros dos estáis estudiando juntos. Así es como funciona construir frases. Y eso. Tres puntos de inteligencia no está nada mal. Nada, nada mal. No le puede faltar mucho, pero digo siempre eso. Pero como el nivel de 4 a 5 es más duro de subir, sabe Dios lo que puede faltar en realidad. Pero me da la impresión de que inteligencia es lo que más ha subido. La historia es... Ciertamente mi mejor... Eh... Tema, mi mejor... Asignatura. Es necesario para... Entender la naturaleza del arte después de todo. Historia del arte es un rollaco que te mueres. Perdona, pero las cosas como son. Es que la historia se me ha dado fatal. Mira, dos punticos. Ahora. Responderás cualquier pregunta que tengas. La cooperación es parte de... La... Excitación de la... Sí, de la excitación de estudiar. Súper excitante. ¿Dónde va a parar? Ah, tengo problemas con esta parte en particular. ¿Me va a hacer alguna pregunta de verdad? Pensaba que era coña... Ah, no, vale. Menos mal. Creo que... Me ha quedado más tiempo del necesario. Nos vemos luego. Despedí a Yusuke a la estación. Pues... Tres y dos puntos. No está mal. ¡Hombre! Me he ido cinco minutos y apareces aquí. Pero ¿cómo es posible? Si quiera. Así que los ladrones fantasmas son asesinos. No hables con... No hables con el otro. Supongo que todas las alabanzas que recibieron no valían para tanto. No valen para mucho. Akechi. A lo mejor si andamos lentamente no nos ve. Hasta luego, Akechi. Vamos a ver la tele. Es más interesante. Las críticas a los ladrones fantasmas de repente han aumentado. No sé ni para qué me pregunto a ver qué iban a poner ahí. Después de la conferencia de prensa, de la retransmisión de la conferencia de prensa, la gente está llamándoles criminales y asesinos. En la calle la gente también ha estado expresando sus preocupaciones y miedo sobre los ladrones fantasmas. Manita sea, ¿cómo han podido? ¿Cómo puede la gente simplemente odiarnos de esa forma tan repentina? Kawakami, hay que hacer misiones así. Tienda de armas hace un montón que no vamos. Y va a ser genérico. Y Fumi también va a ser genérico, pero gente que quiere quedar, por lo menos. Opciones. Ahora que ya no podemos quedar con el político es una opción que vamos a tener por la noche menos. Tienda de armas o ajedrez espacial. O estudiar, pero ya hemos estudiado por la mañana. Tampoco hay que matarse, ¿no? Pídele a Kawakami que te fabrique herramientas. Tengo herramientas, sí. Si le pido a Kawakami que me fabrique herramientas no consigo las ventajas de subir proficencia que yo sepa, ¿no? Y realmente construir herramientas para lo que más quiero es para la proficencia, no para otra cosa. No me hacen falta las herramientas que fabrico. Los set elementales alguna vez en algún jefe me podrían venir bien, pero no me está haciendo súper falta. Si no consigo proficencia, casi no me vale de nada hacer las herramientas. Eh, tienda de armas, que hace bastante que no vamos. Pues tienda de armas. Y dejamos aquí a Ketchi con sus cosas, dejémosle. Oye, hablando todo un poco, ¿cuándo estaba la lotería? ¡Ay, mierda, la planta! ¡Esperar! 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 Lo primero es lo primero. Que se me olvidan las cosas, y eso no puede ser. Que me pide... Ya he vuelto, no. Ahora me vuelvo a ir. He olvidado la chaqueta. Planta, ¿quieres amor? Que luego se me olvida. ¡Caguan! No debería hacerle nutrientes ya, pues en eso estaba pensando. Sí, mega fertilizante. Dos punticos que me llevo, que me hacen falta. Ahora realmente vamos a dar ese... ¡Tres puntos! ¡Guau! Maravilloso. Mira, poco a poco. Eso debería de aparecer durante un... Ojalá... Tardará menos tiempo, pero bueno. Ahora sí. Lavandería con Kawakami. No puedo Kawakami nada. Porque no tengo una mierda de dinero. Ese dinero se queda en la saca. Guardado. Déjame mirar la lotería, que no me acuerdo cuando había que mirarla. Pero era como una semana lo que había que esperar, ¿no? ¡Déjame que mire los resultados! El resultado es... Has perdido mucho. ¡Felicidades! ¡300 yenes aracos! ¡Madre mía! Gana todo el mundo. Pero claro, de esa forma es... He ganado... Menos... No sé cuánto. ¡Has ganado! Bueno, mejor que nada. No, no es mejor que nada. ¿Cuánto me cuesta el este? ¡3.000 yenes! He ganado menos 2.700 yenes, gato. Pero volveré a comprar de todas formas. El 22. El siguiente. ¡Mira toda la gente que tienes ahora! ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de la gente que te sujetaba los carteles? Traición. Traidor. Pero bueno. Mientras tenga otros enlaces sociales que hacer, no me importa. ¿Qué he venido a hacer aquí? Tienda de armas, eso es. Si te lo iba a decir. Tú, quedar. Y págame cuartos. ¿No estoy teniendo a trabajar aquí? Se está... Esto está siendo una locura con todos los accidentes que están ocurriendo. Bueno. Hace que mi trabajo sea más fácil si los polis están distraídos mirando a otra parte, ¿sabes? Así que, ¿qué quieres hoy? ¡Quiero trabajar! Tengo que encontrar algún otro sitio que no sea tan popular. Este área está marcada. Bueno, haz algo de trabajo por la tienda, mientras tanto. Vale. Y tengo enlace social suyo, su arcana, así que fantástico. Tal vez debería invitarle al parque de Inokashira. A él. ¿Por qué? Hola. Tío con el que trabajo. Jefe. ¿Vámonos al parque? ¿Le invitamos al parque? ¿O no le invitamos al parque? Que se nos ha perdido en el parque con el de las armas, con los modelos de armas. ¿Te vienes al parque? ¿Qué cojones estás hablando? ¿A cuento de qué exactamente? ¿Te vienes al parque? ¿Parque de Inokashira? ¿Eso? ¿Cómo se llame, eh? ¡No está mal! Es fácil llegar aquí y hay un montón de espacio abierto. ¿Vamos a trapichear con armas en el parque? ¡Esto valdrá! ¡Gracias por hablarme de ello! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Quiero mi recompensa! ¿Vas a organizar aquí un picnic? ¿Quieres ir a remar al lago en plan romántico, como si fueras un yusuke cualquiera? Vamos a hacer una comida de empresa, ya que estamos. Reservamos una mesa o lo que sea y mira, hacemos un picnic de verdad, hacemos una merendola. ¿Vas a organizar un picnic? Me sorprende que te hayas dado cuenta de eso. ¿Que me haya de qué? Quiero darle una oportunidad para relajarse a un estudiante que está preparándose para los exámenes de entrada al instituto. ¡Tu hijo! Hablando de tu hijo. ¿Es tu hijo? ¿Hijo? ¿Es adoptado? ¿Lo compraste? ¿Cómo funciona eso? De todas formas, gracias por lo de hoy. Continuaré siendo flexible con nuestro trato. Asegúrate de seguir siendo útil para mí, ¿vale? Tiene tanta naturaleza aquí. Tiene que ser realmente pacífico, apacible durante el día. Pero son sitios como estos donde es más probable que te metas en problemas. Así que ten cuidado. Recuerdo jugar... Le recuerdo a él jugando con algo así. Creo que era un pato. Bueno, tendrás que quedártelo para... Cosas en el futuro... Para asuntos en el futuro y todo eso. ¿De qué estás hablando? Un bote de... Cisne. Vale, sea una miniatura, supongo. Creo que mi vínculo mejorará pronto. Mira, esto creo que era especial. No recuerdo haber recibido ese regalo. Qué extraño. Y sigue bajando la cosa de bajar. ¡Maravilloso! Kana-chan. ¿Quién es Kana-chan? ¿De qué estás hablando? ¡Ay mierda! No le he contestado. ¡Ups! Da igual. Este... Cuando la cena es aquí abajo es como... Ah, deber... Estás comiendo ahora. Deberías contestar después. Luego veré el mensaje. Voy a ver pronto. Necesitaré que... Limpia los platos una vez que termines con eso. Supongo que podemos responder una vez que limpiamos los platos. Asegúrate... De darle las gracias al jefe por... El desayuno, ¿vale? Eh... ¿Quién coño es Kana-chan? Ah, la otra chiquilla esa... Con la que el enlace social... Si es verdad, ya me acuerdo. Madre mía, es verdad. Lo que los padres... Si eran padres de comer aparte un poco también... Todavía no han atrapado a los ladrones fantasma. No me importa cómo lo hacen. Cómo lo hagan, pero... Aseguraos de meterlos entre rejas de una vez. Es demasiado... Aterrador que haya asesinos en libertad. Me pregunto qué clase de gente serán los culpables. Son asesinos. No me importa ninguna de esta mierda de los pantalones cortos. Ahora sí. Esta vez sí. Y que no se me olvide ya para en... En adelante. El batido. ¿Es domingo? Es domingo, definitivamente. Más móvil. Luego contesto. Tengo que ir a tomar batidos que cuestan extremadamente... Con... La... Fuca. ¿Cómo te van las cosas? ¿Puedo molestarte un momento? Ahora que es... Ha pasado... Que el funeral ha... Que el funeral ha acabado... Siento como si se me haya quitado un pequeño peso de mis hombros. Pequeño peso. Una pequeña molestia, digamos. Peque... Esto... Esto... Debe ser duro. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, de verdad. ¿Estás bien? Lo estoy... No, pero de verdad. ¿Estás bien? En realidad me siento mal por hacer que todo el mundo se preocupe de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Vas bien? Yo voy de puta madre. Vamos. Pero... ¿Qué me estás contando? Me las apaño. Esto es... Horrible, vamos. Lo peor del mundo. Hay que la gente no le caemos bien comparado que se muera tu padre. No sé si es la mejor respuesta. ¿Me las apaño? O... Esto es una mierda. Esto es asqueroso. Lo peor. Zico. Pues ahí tirando. Sí que eres fuerte. Tú no has mostrado ninguna reacción y se ha muerto tu padre. Volveré, no te preocupes. Creo que seré capaz de volver... De volverme a unir con todos. De volvernos a juntar. Cuando se acaben los exámenes, casualmente. Eso me recuerda, ¿no? Son ya mismo. Ahm... Bueno, nos vemos. Haru. Ella es la que debería estar... Dolida ahora, y aún así sigue intentando animarnos. Fantástico. Bueno. A lo nuestro. Los exámenes empiezan pronto, ¿verdad? Debería centrarte en ellos, por ahora. Volveremos a trabajar cuando se acaben los exámenes. Pero antes... Lo más importante. Tengo cosas para decorar. Esto. Ah, mira qué bonito. Es un bote de cisne. Tienes que darte recuerdos del parque de Inokashira. Pensaba que ya tendríamos recuerdos de Inokashira porque fuimos con... Con Nan, pero se ve que no. Todavía hay que seguir decorándonos, gato. Por dios. Ya, vámonos por ahí. A liarla. Pues... ¿Quién está disponible? Hablando de todo un poco. Y nadie me ha enviado ningún mensaje para... Es verdad, me envió un mensaje... Futaba. Eso quiere decir que tu enlace social va a terminar, ¿verdad? Encontré un montón de cosas cuando busqué e investigué a Kanachan. Así que tengo una petición. O más bien... Quiero preguntarte una cosa. ¿Tienes algo de tiempo ahora mismo? Te lo digo luego de todas formas. ¿Quién más? ¿Quién más está disponible? Pero Futaba sube definitivamente de nivel. Yusuke quiere quedar. Tiene una buena racha hoy, esta vez. Que quiere quedar de vez en cuando y eso. Así que creo que va a estar de nuevo entre Futaba y o Yusuke. O estudiar, pescar... Yo que sé que más cosas se podían hacer. Y por la noche a ver si pudiéramos a lo mejor trabajar en el bar. Sería una idea. El batido, mierda, es verdad. ¿De qué estamos hablando cuando tenemos cosas importantes que hacer? Ya se me había olvidado, si es que no falla. Tengo 8.000 yenes y cuesta 5.000. Esto no puede ser. Que sacrificado es la vida del pobre. ¿Quieres zumo de fruta fresca o un batido de...? Me encanta que el restaurante se llame vegetariano. Pero esto es un batido de marisco. Que me sube el conocimiento. ¡Mira que bien! Que tiene omega 3 y eso es buenísimo. Un punto, es que es absurdo esto. Y si hubiera subido me sentiría insultado. Porque sería como la tercera vez que sube una estadística. Por beber un maldito batido que te sube nada más que un punto. Y cuesta extremadamente caro. Gracias a Dios, no. Entonces ahora si futaba. Me lo dijo por el móvil, le puedo contestar por allí. No, tú no. Creo que el vínculo va a mejorar. Vamos a quedar con ella. Y eso siempre está bien. Gracias de estar esperando en mi habitación. Hubiera sido la tercera vez que hubiera subido una estadística por beber estúpido en batidos. Lo cual me resulta un poco insultante. Ahora, investigué a Kanachan online. Aparentemente todavía está viviendo en la misma ciudad. En Kansai, donde se trasladó. A la que se trasladó. Pero nunca continuó con el instituto. Tú tampoco. Decidí investigar un poco más en el porqué. Ha sido eso. Y bueno. Cuanto más investigué, peor se volvió. Hasta... Sus padres... Tienen una gran deuda debido a una adición al juego. Vale. Empieza bien. Dime que no está muerta. Para variar. Dime que no ha... Así que en lugar de enviarla a la escuela. Hicieron que trabajara para... Ayudar a apagarla. Aparentemente todavía... Hacen que posen ropas extrañas. Están incluso vendiendo las imágenes ahora. Qué padres más horribles. Tenemos que detener esto. ¿Extrañas de qué manera? Protagonista, qué poquitas luces. Qué padres más horribles. Tenemos que parar esto. O extrañas de qué forma. Muéstrame alguna imagen. Como referencia. No por nada. Tenemos que parar esto. Eso es. No pueden utilizar a Kana-chan como si fuera una herramienta. Dime que esto es una misión. Que hacer en momento porque me vendría bastante bien además. En realidad... Sin embargo, Kana-chan ella misma hizo una petición en el fansite este asqueroso. Basándome en la IP y otra información de seguimiento, estoy un 99,9% segura de que es ella. El tema, básicamente, era ella pidiendo que sus padres tuvieran un cambio de corazón. Pues mira, eso me viene bien. Pero no puso sus nombres, vaya por Dios. Puede que esté dudando un poco, o... Puede que no crea realmente del todo en lo de un fantasma todavía. Pues tal y como están las aguas, menos va a creer en ellos. De todas formas, tengo una solución. Encontré los nombres de sus padres en el... En el libro de registros que teníamos en la escuela elemental, en el colegio. Kouta Magairo... Kouta Magario... Kouta Magario y Asami Magario. He recibido una... Confirmación, un resultado... Cuando los introdujo en el navegador del metaverso también. Podemos arreglarles. Hombre, pues... Menos mal que tenemos el mundo mágico este, pues están un poco regular de la cabeza los padres. Pero como el mundo mágico lo arregla todo, gracias a Dios, pues mira que bien. Lo he decidido, anime. Quiero momentos a cambiar su corazón. No ha habido mejor momento, mira que bien. Después de los exámenes, vamos, lo primero. Y otras cosas, pero vamos. No podemos... Permitir que sigan tratando a Kanachan de forma tan horrible, ¿verdad? Por favor, ayúdame a salvarla. Lo haré por ti. Les enseñaremos la verdad. Nadie habla de esta forma. Dame algo de tiempo. Lo haré por ti. Puntos definitivamente descarados. Anime, gracias. Oh, y ya que vas a ayudarme con esto... Tendré que devolverte el favor. Trabajaré incluso más duro todavía. Buscaré... Cosas valiosas... Más... Buscaré más cosas valiosas cuando estemos en el metaverso. ¿Qué? Bastante bien, eh. El caso es que me estás desbloqueando poderes como si lo hicieras de forma intencionada. Dame todos los poderes para el metaverso ya directamente, cabrona. Siento un fuerte vínculo con Futabai, eso. Mivel... Siete. No está mal. Oportunidad de revivir... De revivir objetos de búsqueda en el área después de la batalla. No lo entiendo. Quiere decir que pueden volver a aparecer tesoros de estos de coger en Mementos. Eso es bueno. Si es lo que lo haces realmente porque no me ha quedado súper claro con la explicación. Bueno, cuento contigo. Salvemos a Kana-chan. A eso que vamos. Necesito ayudar a Futaba a poner fin a... A los padres estos. Uh, se está haciendo tarde. Vámonos a... Vayámonos por hoy. Vamos a... Separarnos por hoy. Buenas noches. Los objetos que brillan en dorado que respawneen. Vale, eso es bueno. Después de las peleas, que haya un porcentaje de que puedan respawnear. Me parece correcto. Me parece perfecto. Así cogeré más mierda para vender. Esto no es... No es... Una actualización demasiado importante. Pero... Creo que voy a volver a clase comenzando mañana. Siento preocuparos a todos. Haberos preocupados a todos hasta ahora. Estás realmente bien. De verdad. Pero... Asegúrate de no... Forzarte demasiado. Eh... En este... Tiempo. En estos momentos de duelo. No, en realidad tengo que... Esforzarme. Mi mente siempre... Se pone a... Deambular, digamos. Si no tengo nada que hacer. Sí, te entiendo perfectamente. Aparte, no hay nada que pueda hacer mientras esté en casa. Bueno, eh... No sé cómo decirlo, pero intenta no pensar en esas cosas demasiado. Y si algo ocurre, puedes contar con nosotros. Cuenta con nosotros cuando quieras. O estamos de tu parte. Haru definitivamente no fuga. Son un poco la misma opción, pero bueno. Cuenta con nosotros cuando quieras. Para ser completamente honesta... Cuando acabé sola... Dudé de vosotros un poquito. Y más tenías que haber dudado. No podemos culparte por eso. Pero es tan horrible para mí que... Dudara de vosotros. Quiero decir... Soy la que os pidió que hicierais todo esto. Tu padre acaba de fallecer. Acaba de fallecer, Haru. Es natural sentir... Un torrente de emociones en un evento como este. Aunque no lo mostrar nada en absoluto. Sí, es realmente duro cuando pierdes a alguien así. Pero ahora estoy bien. Llevas estando bien todo este tiempo diciéndolo. ¿Me habéis ayudado tanto? Lo mismo digo. Gracias, esas palabras son realmente... Me dan ánimos. Bueno, volveré a ver en clase. Haru, no me sorprende que parezca deprimida. Deberíamos... Mantenerla en nuestros pensamientos. Sí, pensar en ella. A pesar de su aspecto... Haru... Tiene bastante... Aguante. Estoy seguro de que estará bien. Tú seguimos sin ser suficientemente amables. Y ahora la planta está recién regada, así que no podemos contar en ella. Contar con ella. El tío de tienda de armas sube de nivel. Y la pitonisa sigue queriéndonos robar el dinero probablemente. Y esas son nuestras opciones para esta última noche antes de los exámenes. Porque empezaban el lunes o empezaban el miércoles. ¿Cuándo empezaban? Bueno... No sé qué ocurre si vuelvo a quedar con el Yoshida. Es bizarro que pueda seguir quedando con él. ¿Por qué sigo pudiendo quedar con él? No pude quedar con Tanaka de nuevo en el 3. No tiene nada de sentido. Es toda una conspiración. Tienda de armas, pues puede que no sea alguna mejora, así que puede que no esté mal. Pero antes, noticias. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Comida. Y varios eventos relacionados con comida están siendo organizados en todo el país. El Big Bang Burger está planeando organizar un evento caritativo. Sí, tendrán que hacer muchas cosas de esas para lavar su imagen. Sin embargo, el evento ha sido cancelado debido al incidente reciente, pues la llevamos clara. Las cosas tienen que ser un caos para Haru ahora mismo. Estoy empezando a preocuparme por ellas. Pues eso, vamos a la tienda de armas. Tú, enlace. Vamos a vender droga, digo armas, digo puede que también droga. Realmente está convirtiéndose en una locura ahí fuera, con todos estos incidentes ocurriendo. Bueno, me ha dado mi trabajo más fácil porque los policiales estaban despistados, se me había olvidado que ya me habías dicho eso. Así que estás aquí porque has visto de mensaje, ¿verdad? ¡Sí! Se me ha olvidado mirar el móvil. Siempre se me olvida. ¡Sí! Quedo a trabajar. A ver que trabajes hoy en la tienda un rato. ¿Tienes algo de tiempo libre después? Pues, tal vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres quedar con IY? Para eso hemos venido. Está bien, ven a la trastienda cuando hayas terminado. Un minuto. Muy bien, eso es todo por hoy, pero... Hay algo sobre lo que quiero hablar contigo. Es sobre ese secreto que Suda mencionó. Es... Más que solamente haber estado en los Yakuza. Pero quería asegurarme de que no fueras diciendo nada estúpido por ahí si te encuentras con... Kaoru por aquí. Eh... En aquel entonces cuando estaba trabajando con el clan Hasiba... Una... Mujer loca... Vino a nuestra oficina. Eso ha debido ser hace 10 años. Tenía este bebé con ella y todo el tiempo... Y todo el tiempo en el que estuvo allí estaba diciendo... Seguía hablando y hablando sobre el que quería venderlo. Ajá. Comprar niños. O sea que de verdad... Me imagina que solamente era alguna junkie... Que estaba hasta las cejas buscando dinero para drogas. Pero cuando le dijimos que no... Dejó al bebé en el suelo y salió corriendo. Ese bebé era Kaoru. Ah. Las cosas que pasan. Cuando lo recuerdo todavía no estoy seguro de por qué le adopté. No... Solo tuve que dejar el clan, sino que ahora estoy aquí atrapado. Eh... Dirigiendo esta tienda que ni siquiera me gusta. Todos los días son una batalla... Constante. Cuesta arriba. Y todavía no he conseguido decirle a Kaoru... Que estuve en los Yakuzas, sin embargo... Todavía no he conseguido decírselo. ¿Por qué no? No deberías mentirle a tu hijo... Barra... Chiquillo que literalmente cogiste del suelo. Porque las cosas como son. Cogiste al chiquillo del suelo. Anda mira, un crillo. Pa mí pa siempre. Y... Y así son las cosas. ¿Por qué no? O no deberías mentirle a tu chiquillo del suelo. No deberías mentirle a tu hijo. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías si descubrías que tus padres... están metidos en algún asunto turbio? Eh... Tenemos padres, pero como si no. Así es como era mi madre. Se pasaba todas las noches bebiendo y... saliendo por ahí con toda clase de tipos. No podía soportar ver cómo... se destruía a sí misma de esa forma. A menudo deseaba... que hubiera tenido cualquier otra madre. Así que no quería... que... no quería... que Kaoru pasara... por la misma situación. Quería asegurarme de que tuviera una buena infancia. Por eso dejé el clan. Hice... todo... según el... lo hice todo según el código. Pero... ahora Suda me está... arrastrando de vuelta. Una vez que se acordó de que tenía esta tienda de armas falsas... vino preguntándome si podría fabricar algún modelo... customizado para él. Aunque realmente no me lo estaba pidiendo. Ese bastardo me forzó a hacerlo... y amenazó con decirle a Kaoru todo. La verdad es que Suda... tiene... un montón de... mierda. Tiene un montón de información... básicamente... que puede implicar al tío este en cosas. No sólo sobre lo que ocurrió cuando Kaoru fue un bebé... era un bebé, pero... sobre cosas mías y de la familia también... de la familia mafiosa se refiere. ¿Quién sabe lo que ocurriría si Kaoru... descubrirá la verdad? Suda no va a parar... Suda no pararía... Suda no va a parar ahí. Estoy seguro de que... iría a decirle... estoy seguro de que sólo diría a cualquiera... a cualquier otra persona que pudiera. a todos los que... a todo el que pueda. Cuando todo esto se acabe va a intentar... quitarme todo lo que tengo. Shit. Se... se extienden... los rumores sobre mi pasado... la gente empezará a tratar a Kaoru como si no fuera distinto a mí. Después de todo, todo el mundo sabe... que los... malos padres acaban criando malos hijos. Y una vez que tenga ese estigma... pegado en él, vamos... Sí, se le quedará... pegado. Se le quedará marcado, digamos. Y si algo sale mal, siempre sea el que reciba las culpas. Así es como me pasaba a mí. Eso es lo que me pasaba a mí. Por eso acabé metido en los Yakuza. Nadie... nadie más me aceptaría. Por eso no puedo... renunciar a lo que me pide Asuda. Tiene demasiado poder. Eres tan... amable y guay. Eres patético. Deberías decírselo. Deberías llamar a la policía. No sé cuánto pueden hacer en contra de los Yakuza. Mi guay se parece a Junpei. Un poquillo. Eres tan amable. Tan buena persona, madre mía. Eres patético. Deberías llamar a la policía. Está entre el 1 y el 3. O el 2 ahora también. Uy... Eres un cacho de pan, madre mía. No me digas esas tonterías tan exageradas. No soy amable en absoluto. De todas formas, estaba intentando... Retrasar a Asuda con esta mierda de prototipos. Mientras... Estaba intentando retrasar a Asuda con prototipos de mierda. Mientras... Ehh... Conseguía pensar en alguna forma de detenerle. Pero ese bastardo es realmente bueno en mantener... Mantener... Las cartas cerca del pecho. O frase hecha que significa al mantenerse... Sí, al guardarse... Al no desvelar las cartas que tiene. Además... Recibió información de que... De lo que estaba intentando hacer... Y empezó a mantenerme vigilado las 24 horas del día. ¡Gracias a Dios! Entonces es cuando apareciste tú, crío. Es guardárselas... Pero no es tanto como guardárselas en las mangas... Sino como guardarse la información pa' sí mismo. El no dejar ver al resto de gente lo que tienes. Las cartas que tienes. Siento haber sacado a luz todas estas cosas de repente. Probablemente no quieras... Tener nada que ver conmigo después de eso, eh. ¡Tienes razón! No hagas... No... No hagas asunciones. No asumas cosas. Y... Me quedaré por aquí por las pistolas. Por las armas. No asumas cosas. Está bien que intentes actuar como un tipo duro y todo eso, pero no se te olvide... Pero no te olvides de... Estar... Vigilante, crío. No te despistes. ¡Oh, cierto! He recordado que nunca te di ninguna recompensa por la información. ¿Qué tal si te doy un descuento en el menú especial? Eso... Debería mantenerte callado un rato. Es una... Es un muy buen trato, eh. Siento que el vínculo ha mejorado. No debe estar muy alto. ¿Cuatro, tal vez? ¡Cinco! Mira. Ligeramente mejor de lo que esperaba. Disminuye el coste de la customización de armas. Fantástico. Tenemos descuentillos. Mierda, es tarde. Deberíamos irnos a casa. Karu... Ha estado comiendo mucho últimamente después de clase. Probablemente... Va a tener otro estirón pronto. Bueno, voy a cerrar por hoy. Debería irte a casa también. Siento que ayudarme a mejorar la proficiencia. No me he acordado que me dabas proficiencia. Eso es todo el tiempo que llevamos sin venir aquí. Maravilloso. Dos puntitos que se suman a los muchísimos que me faltarán. Bájate, crío. Nivel 5 es algo. No está mal. Está ya mitad. Y sigue bajando la cosa de bajar.